Bueno mis queridos amigos como están espero estén súper súper bien vamos a hacer en esta ocasión la escala de mi menor un sistema de escalas práctico en primera posición esto es del método de Samuel Flor me ha parecido práctico, hay muchos métodos de escalas pero este en un comienzo te puede ayudar a practicar de una manera un poco más sencilla abordar la escala con un precalentamiento de pronto para sistemas de escalas más completos y más complejos te puede ser de ayuda entender también un poco cuáles son las alteraciones por medio de este tipo de escala, de modelo de estudio de escala y bueno les recuerdo también me pueden apoyar haciendo de pronto sus aportes aquí tengo un QRNX, funciona también con aplicaciones Bancolombia bueno pues ya ese trabajo pedagógico que vengo haciendo ya desde hace unos 3 años por ese canal y bueno chicos, chicas, no siendo más vamos a empezar bueno mi menor que tiene mi menor tiene solo una alteración por naturaleza que es fa sostenido quiero aclarar acá algo esta escala, ese estudio de esta escala se basa prácticamente en una escala menor melódica ¿qué quiere decir esto? esta escala menor melódica sube con sexto y séptimo grado alterado o sea, en este caso do sostenido y resostenido pero cuando se devuelve, se devuelve con todos los grados naturales menos pues el fa sostenido que viene por pura naturaleza el fa sostenido es importante, es el apellido que tiene mi menor ese no se quita digamos que sobre ese esquema se va a trabajar les voy a mostrar este esquema, el del primer sistema que aparece acá nos muestra el primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y bueno, voy a mostrarles el esquema con otra cámara que tengo acá para precisamente ver la mano, los deditos, ¿verdad? entonces, bien tenemos entonces, tenemos mi primer dedo fa sostenido sol natural cuérdala cuérdala primer dedo en cuérdala viene do sostenido recuerden que estamos subiendo con la escala menor melódica re sostenido atención separado del segundo esto es muy importante, violinistas y viene mi cuarto dedo y en esta ocasión lo vamos a hacer con cuarto dedo y ahora cuando nos devolvemos nos devolvemos con re pero el re ahora es natural viene do pero el do ahora es natural pegado al primero si la al aire sol fa sostenido y mi eso es lo que tenemos ahí voy a hacerlo con el metrónomo y observamos nuestra digitación un dos tres y mi dos fa sol la va sostenido si ro sostenido re sostenido mi re natural ro natural si natural la al aire sol ro sostenido Ok, entonces queridísimos Eso es lo que tenemos Tenemos entonces Ese es el esquema de Mi ¿Vale? Empezamos de esa manera, les recomiendo pongan un metrónomo Y ahora vamos con esta sugerencia Lo que voy a hacer es mostrarles Las sugerencias que hay de estudio Con este esquema en primera posición ¿Vale? Vamos aquí ahora Mi menor Y vamos con esta sugerencia Una blanca, dos ligadas, dos ligadas, dos ligadas Blanca, dos ligadas, dos ligadas, dos ligadas Y esto lo repites varias veces Pero yo para mostrarles No voy a hacer la repetición Sino que sigo derecho hasta el Mi ¿Vale? Vamos con este sistema ahora Vamos a ver aquí Nuestras digitaciones Y ya lo hago con la otra cámara Para ver el arco, ¿ok? Vamos con el metrónomo Un, dos, tres, cuatro Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la Bien, voy de nuevo Ahora atención, atención a las digitaciones Bien, lo voy a hacer un poco más despacio Vamos a bajarle al metrónomo un poquitín Para que podamos estudiar bien Ya tú en la casa Le puedes como que Poner el metrónomo que desees Según la condición en la que estés Técnicamente Un, dos, tres, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re que sea un dedo muy activo, o sea, que la digitación, que la digitación sea, que alcance a sonar casi que el dedo cuando toca la cuerda, que suene la nota, ¿sí? Es un buen ejercicio. Bueno, vamos otra vez con este, pero lo voy a hacer con esta cámara procurando mostrar cómo es la dirección del arco, ¿ok? Vamos, dice así. Bien, ahí está la dirección del arco, ligaduras, unas sueltas, otras ligadas, ¿verdad? Bien, vamos ahora con el siguiente sistema. Tenemos aquí ahora corcheas, mi, fa, fa, sol, ¿qué quiere decir eso? Van a estar ligadas de a dos. Tenemos esto, mi, fa, y hacia arriba, fa, sol, después, sol, la, cuarto dedo, en la que viene es cuerda al aire, la, si, si, do, do, re, sostenido, re, sostenido, mi, mi, Me vuelvo ahora con re natural, con do natural, re, do, do, si, si, la, la, y ahora la, pero cuarto dedo en cuerda a re, la, sol, sol, la, la, ri, mi. Bien, aquí hay algo importante. Estos números que aparecen acá, quieren decir, es una sugerencia de dejar este número de dedo puesto. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de quitarlo, ¿ok? En este caso es el cuarto dedo. Y aquí el primero, miren, el primer dedo, nos sugieren dejarlo puesto hasta que lleguemos acá. Y por favor, hagámoslo así, es muy bueno, nos va a dar forma a la mano, nos va a dar consistencia, estabilidad en la afinación. Bueno, esto significa eso. Entonces, aquí quiere decir que el primer dedo se deja puesto hasta que lleguemos acá, hasta donde se acaba la línea. Eh, profe, pero es que no va a sonar, sino solo aquí en el sí. No importa, dejémoslo puesto, porque esto nos va a asegurar que la mano no se nos va a ir movilizando hacia donde no es. Vamos, entonces, de acá voy a poner el metrónomo para ver cómo nos va, y dice así. Un, dos, tres, y. Bien, vamos de nuevo, miremos el primer dedo como se queda puesto. Bien, vamos a cambiar de cámara para ver solamente los deditos. Dice así. Un, dos, tres, y. Bien, ahí, ahí. Si tienes necesidad de poner el video más lento, lo puedes hacer, eh, o repetirlo también, para eso son estos deditos. Vamos al siguiente sistema ahora, lo mismo, miren, aparece otra vez lo de las sugerencias de dejar el dedo puesto, el dedo puesto sin quitarla. Entonces tenemos ahora, mi, sol, sol, si, si, mi, 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 si, si, sol, sol, mi, mi. Aquí ya empezamos con los arpegios, ¿no? Arpegio de mi menor, después viene mi, sol, sol, si, si, mi, 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 si, si, sol, sol, mi, mi. Vale, vamos entonces, cómo es ese arpegio. Voy a cambiar de cámara para que podamos verlo con más claridad. En cuanto a la digitación, el arco es totalmente suelto, entonces dice así. Voy de nuevo. Un, 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 dos, tres, y. Bien, listo, super. Aquí les quiero mostrar algo importante y es lo siguiente. Es que esto, eh, hay una comita acá, quiere decir que la negra la cortamos un poquito antes. Para retomar el arco y volver a empezar hacia abajo aquí en este mi. ¿Ok? No, no se nos olvide. Bien, sigo con el siguiente arpegio, este lo voy a hacer con la otra cámara. Y, eh, este arpegio, entonces, mi, la, la. Miren, dicen cuatro y cero, ¿qué quiere decir? Que este la lo hacemos con cuarto en cuerda re, pero aquí ya nos vamos para la cuerda la. Hacemos la cuerda la al aire, o sea, cuerda la sin pisar. Sí, son diferencias que tenemos que ver muy bien. Aquí nos recomiendan dejar el segundo dedo puesto hasta que lleguemos acá. Sí, hasta aquí lo quitamos. Y bueno, vamos allá. Dice así este sistema. Metrónomo. Bien, aquí vemos una vez más lo que les decía del cuarto dedo, ¿no? Y lo de la coma, que hace que le quitemos un poquito a la negra para retomar otra vez hacia abajo y hacer la corcha que sigue hacia abajo. Quiero que observen otra vez. Bien, tenemos eso, ¿ok? Bien, y después viene otra parte del estudio de esta escala, que ya son de a cuatro ligadas, ¿no? Es muy importante tener ya el esquema ahí listo, un esquema bien bonito, ¿verdad? Para que no nos afecte o nos entorpezca el fluir de las digitaciones, ¿sí? Mi consejo es, estudienlo más lento. Si necesitan llegar a las semicorcheas de manera más lenta, pues háganlo más lento. Traten de seguir el proceso sugerido aquí en esta partitura y por lo tanto en este video, ¿vale? Tenemos mi, fa, sola, vamos a hacerlo por grupitos, vamos a hacer primero estas cuatro. Mi, fa, sola, ¿cómo sería? Sería así entonces. Mi, fa, sola, cuarto dedo. Mi, fa, sola, mi, fa, sola. Después sigue, si, do, re, mi, si, do sostenido, re sostenido, mi. Otra vez. Si se dan cuenta yo no me pongo a quitar los dedos por ahí y a levantar uno por uno o no. Se van quedando puestos, armando un esquema. Otra vez. Pongo que estoy a la si. Mi, fa, sola, paro, y. Si, do, re, mi, paro, y. ¿Vale? Mi, fa, sola, y. Ay, perdón, sol natural. Y, mi, fa, sola, paro, y. Si, do, re, mi. Ahora me devuelvo con re y do natural. Un, y. Mi, re, do, si. Y ahora, la, sol, fa, mi, cuarto dedo. La, sol, do, mi. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mi, fa, sola, paro, y. Si, do, re, mi, paro, y. Mi, re, do, si, paro, y. La, sol, fa, mi. Ok. Voy a hacerlo con la otra cámara para que podamos observar de qué manera lo estoy haciendo. Tres. Vamos, y dice así. Tres, y. Mi, fa, sola, paro, y. Si, do, re, mi, paro, y. Mi, re, do, si, paro, y. Transfondo a mi. Mi, fa, sola, después. Si, do, sustenido, re, sustenido, mi, después. Mi, re, do, si. ¿Se hicieron cuenta de eso todo lo que hicieron? ¿Sí? Mi, re, do, si, y. La, sol, fa, mi. Otra vez de esa manera. Y. Mi, fa, sola, paro, y. Si, do, re, mi, paro, y. Mi, re, do, si, paro, y. La, sol, fa, mi. Ok. Ahora lo voy a hacer sin parar. Y. Mi, fa, sola, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, fa, sola, si, do. Ok. Es muy importante que tengamos esto claro. Vamos a colocarlo con metrón. Vamos a ver cómo nos va. Y dice. Un. Dos. Tres. Y. Mi, fa, sola, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sola. Mi, fa, sola, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sola. De do sostenido cuando es do natural o re natural. ¿Vale? Ok. Bien. Cambiamos de cámara otra vez. Estamos aquí. Bien. Vamos ahora con ya la última parte, ¿no? De nuestro ejercicio. Si se dieron cuenta que aparece antes de pasar al otro sistema. Aparece otra de las sugerencias del primer dedo dejándolo ahí puesto. Y, bueno. Sugerencias que nos van a ayudar mucho a armar la mano. Ahora vamos, ya en este último sistema tenemos arpegio de mi menor, arpegio de cuarto grado menor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le metemos un la. Es mi, la, do, mi, do, la. Y empieza en mi. Pues por estar nosotros en la escala de mi menor. Entonces vamos a hacer este. Son tresillos. Pam, pam, pam. Banano, banano, banano. ¿Sí? Entonces mi, sol, si, mi, si, sol, mi, sol, si, mi, si, sol. ¿Vale? Vamos entonces allá. Recuerden estudiar siempre con buen arco o buena técnica. A esa velocidad. Un, dos, tres, y. Mi, si. Sería entonces mi, sol, si, van, na. Eh, perdón, me confundí ahí. Sería. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Lapsus, lapsus, perdón. Sería. Pam, dos. Pam, 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 pam. Banano, banano. Mi, sol, si, mi, si, sol. Mi, sol, si, mi, si, sol. ¿Vale? Un, dos, tres, y. Mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol. ¿Vale? Y eso hace varias veces. Ahora vamos con el otro. Tres, y. Mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol. Ahora con los dos arpegios seguidos. Un, y. Mi, sol, si, mi, si, sol. Ahora quiero aclarar, como se dan cuenta acá, aquí aparece una barra de repetición, o sea, que este se repite varias veces, y este también, ¿ok? Y, bueno, queridísimos, digamos que eso sería todo. Por favor, miren que es un video en donde explico cada sistema, cómo estudiarlo. Porfa, no, no entremos en afanes, en que quiero que nos salga ya perfecto. Esto es de tiempo, es de dedicarle disciplina, concentración. A cada sistema le dedicamos el tiempo que sea necesario, ¿sí? Debemos estudiar bien, debemos practicar mucho, ¿sí? Con calma. Y, bueno, les recuerdo una vez más, los que quieran hacerme un aporte, aquí tenemos el QR, ahí está, si lo ven, allá en esa esquina de allá. Y, bueno, no es más, recuerden compartir, ayudenme también pasándole este video pronto a personas que estén haciendo con ustedes violín. Y, bueno, no es más, chao.